En la tarde de hoy, 4 de la tarde más o menos, se prendió fuego un auto allí sobre la ruta 105, al costadito de la ESO, en lo que es la pecera. Bueno, allí en el estacionamiento de este comercio sucedía este hecho. 4 de la tarde, un Siena, se prendió fuego y así sucedió el hecho. Al ratito que llegamos nosotros, llegaron los bomberos y, bueno, rápidamente lo apagaron, pero la verdad, ya el incendio estaba declarado completamente y el auto ya no servía para nada, digamos. Entonces, sobre ruta 205, a la altura de lo que es el comercio La Pecera, incendio de vehículo, los vecinos se desplazaron todos para el costado, sacaron todos los autos que había ahí, por temor a que pudiera explotar el tanque de combustible. Y, bueno, también probablemente podría llegar a tener gas este vehículo. Así que ahí estábamos nosotros con las cámaras en este incendio de hoy a la tarde. La gente se refugió, mucha gente que pasaba por la ruta, admiraba el tránsito, se hizo por momentos algún embotellamiento. Lo cierto es que todavía aún no tenemos los datos de quién es el dueño o dueña de este vehículo, porque, como les digo, sucedió alrededor de las 4, 4 y media de la tarde, al costadito de la ruta 205, por un lado allí al fondo, la ESO, estamos hablando de la rotonda de la bajada de la autopista, allá atrás la ESO, a la derecha, este comercio denominado La Pecera. Imágenes que compartimos con ustedes, a veces las noticias son buenas y a veces las noticias son malas. En este caso, bueno, vamos a ver cómo sucedió esto. Lo cierto es que los vehículos tienen una muy fácil ignición. Ahí tenemos los vecinos que están mirando desde lejos. Les decía que los vehículos tienen una muy rápida ignición por un cortocircuito, tiene un tipo de corriente que de tal manera, enseguida el cable, si hay un cortocircuito, se calienta, no saltó el fusible y enseguida agarra fuego. Y también por el tema de lo que tiene que ver el combustible, en la nafta, GNC, pero en general el GNC tiene una cierta protección. Lo cierto es que los vehículos hay que mirarlos, sé todo el tiempo, porque un cañito que pierde nafta, si usted siente olor a nafta, mire, va por mal camino si no lo para. Ahí llegaban entonces los bomberos y se aprestaron rápidamente a pagar este incendio de proporciones. Acción de los bomberos. Y nosotros allí prontamente con las cámaras registrando el suceso. Ya está, ya lo tienen. Un poco más de ese vapor que le echan y se terminó el fuego en un instante. Lamentablemente estos sucesos, por más que los bomberos se apuren, muchas veces es tan rápida la ignición, que realmente si no hay varias personas que se detienen con sus autos y sacan sus matafuegos, esto termina así, en este suceso. Y mucha gente no quiere sacar el matafuego porque recargarlo después es caro, pero yo creo que si nos ayudamos entre todos, me parece que a uno le puede pasar en cualquier momento. Y el vecino paró ahí, nos sacó el matafuego, pero media vuelta se fue y uno perdió el auto. Bueno, no sabemos si alguna de las personas que vemos ahí en cámara son los dueños de este auto. No tenemos los datos. Seguramente en el transcurso de mañana vamos a recabar la información sobre este suceso.